Bueno, ustedes pensarán por qué estamos aquí a esta hora, bueno, depende de dónde sean, ¿no? Pero es que quiero hablarles un poco de las cosas que compartió Zack Snyder en una entrevista que, bueno, son cosas muy interesantes y cosas que nos van a ayudar muchísimo a entender un poco cómo va esto de la película, ¿no? Ya ven que teníamos lo de serie, película y tal, y que iba a estar dividido en capítulos pues Zack Snyder ha hablado un poco más de eso y nos ha dado un poquito más de luz y también ya habíamos llegado a los mil suscriptores y no les había podido agradecer por eso, ¿no? Porque ustedes saben que han estado haciendo muchas noticias, muchas noticias a veces subo dos videos diarios y aún así no cubro todas las noticias que han estado saliendo y quería agradecerles por todo su apoyo, ¿no? Porque desde antes que tuviéramos 100 suscriptores, que fue hace poco, ¿eh? Fue hace poco, ¿eh? Desde que tuviéramos 100 suscriptores ustedes ya comentaban desde muchos de los videos, hablaban les daban like, los veían, me decían que iban a compartir mis videos con los demás así que les quiero agradecer por eso, por todo su apoyo desde el principio desde antes de los 100 los que están, desde antes de los 100 los que llegaron después, muchísimas, muchísimas gracias les voy a traer mucho contenido, voy a tratar de traerles mucho contenido voy a tratar de traerles lo mejor de contenido ustedes han visto que he ido mejorando yo sé que todavía falta, soy un poco novato, así que entiéndanme un poquito en esto pero ya pude traerles este debate les he traído videos, este, rankeando, videos de tops les he traído, creo que, variedad sí, ha sido un contenido más sobre la Zack Snyder Justice League porque es lo que se viene y es lo que tenemos cuando pase, el canal va a tener mucha más variedad y también va a seguir teniendo cosas, obviamente, del universo de DC de Marvel y muchas cosas que tengo pensadas y que realmente, si ustedes siguen apoyando aquí el canal si ustedes siguen aquí en el canal este, pues van a tener bastante contenido y muchísimas gracias, este, por esto sé que a veces, este, suscribirse a un canal que es muy pequeño no es tan fácil, ¿no? normalmente no les dan mucha oportunidad a canales pequeños y muchísimas, muchísimas gracias por esto así que, como les digo, no había podido agradecerles esto por todas las noticias que ha habido ustedes saben que simplemente un teaser de la Liga de la Justicia lo tenemos diario todo esto que se había filtrado, la Liga y tal y, pues, más o menos, este, es conseguido además, dije, no hacer un especial o algo de mil suscriptores hasta que pasara un poquito de rato porque, ¿qué tal si? recién llegué a los mil suscriptores y luego los perdía no sabía, más o menos, cómo ibas a hacer todo esto pero, muchísimas, muchísimas gracias sé que a veces no hemos estado de acuerdo en muchas cosas y está bien, ¿eh? está bien no estar de acuerdo en muchas cosas sé que no vamos a estar de acuerdo en muchas más pero, aún así, me han compartido su opinión este, me gustó mucho que en el directo donde tuvimos invitados este, me gustó mucho cómo se portaron, la verdad este, la mayoría hablando con los invitados preguntando sí, siempre hay uno o dos que, que arruinan la experiencia pero, bueno, esos ya se fueron para que ustedes estén mejor y ustedes estén a gusto en este canal así que, bueno, van a venir muchas más cosas y muchísimas, muchísimas gracias por todo eso por todo su apoyo incluso el video que hice de John que le llegó a John fue por uno de ustedes así que, muchas, muchas gracias por todo eso voy a leer algunos de sus comentarios antes de irnos con la información bueno, me dicen que en Perú es la una de la mañana en Panamá también la una catorce acá en Ciudad Juárez donde estoy son las once diecisiete es un poquito más temprano pero también ya es tarde también ya es tarde antes Franco felicidades y creemos aún más sí, vamos a crecer aún más espero espero crecer aún más va a ser excelente y Miquel dice Francis Hernández felicidades por los un K los mil suscriptores gracias por lo que estás haciendo muchas gracias a todos ustedes ahí se me movió todo el chat yo estoy desde los trescientos Leonel Axel muchas, muchas gracias Maxi Soler saludos desde Argentina saludotes Juvenal sí que bien aquí estaremos lo poco que me spoilearon ok spoilers, spoilers tus videos tienen buena calidad muchísimas gracias Susiel los canales pequeños son los mejores sí sí, viva viva eso y o sea no es por este tirarme flores a mí mismo hablo de los canales pequeños en general creo que los canales pequeños podemos hacer cosas diferentes podemos hablar sobre cosas diferentes podemos establar sin ningún problema porque no estamos comprometidos con nadie y esa es la diferencia no, o sea no tenemos alguien que nos esté llevando a eventos no tenemos alguien que nos esté haciendo regalos este que nos mande blu-rays no tenemos otros grandes amigos este que no podamos opinar de ellos en YouTube así que tenemos esa libertad porque pues somos como cualquier usuario de YouTube tenemos esa libertad y es bueno que que lo usemos ¿no? bueno tengo un hype como dice Vegetta de más de 9000 todos tenemos el hype hasta el cielo sí el hype está hasta el cielo es que ya también falta nada para la película es 9 ustedes se imaginan ustedes recuerdan cuando esto era imposible ustedes lo recuerdan cuando esto parecía que nunca iba a ocurrir y ahora ya estamos a nada ya estamos a nada cuando menos pensemos al día siguiente la veremos al día siguiente la veremos y eso es algo increíble que también que también es gracias a ustedes también es gracias a ustedes porque han peleado por este movimiento Zack Snyder no lo hubiera podido hacer solo y también creo que por más que nos hablen de toxicidad de quién sabe qué creo que somos un fandom muy bueno ¿no? hablo en general hablo de la gente que sigue a los canales pequeños como el mío y hablo de la gente que apoyó la Zack Snyder y el Slick que también parecía un nicho ¿no? parecía un nicho antes ahorita ya todo mundo se subió al barco pero antes era un nicho y creo que encuentras muy buenas personas en este tipo de fandom así que excelente por todo eso ok vamos a llegar así lo que venimos a a ver ¿no? que es la Zack Snyder Justice League hay una parte 7 epílogo y más detalles Zack Snyder se estaba guardando la parte 7 de la Justice League y yo creo que esto esto salió este cuando hubo la filtración ¿no? aquella filtración que hubo en HBO Max accidental donde en lugar de tener la película de Tommy Jerry lo normal ¿no? tenían la Zack Snyder Justice League y yo creo que un poco Zack Snyder para este que ya no se hable de eso habló de la parte 7 ¿no? el director Zack Snyder estuvo esta esta pasada noche en el programa de Grace Randolph Grace Randolph también grande se ve que es gran amiga de Zack Snyder o Zack Snyder confía mucho en ella y siempre tiene exclusivas siempre ha estado teniendo exclusivas sobre la Zack Snyder Justice League así que es una muy buena fuente del lado de la Zack Snyder Justice League porque si se ha equivocado algunas veces sobre todo con cuestiones de Spider-Verse ¿no? se ha equivocado cuando se trata el tema de Spider-Verse pero con lo de Zack Snyder se ve que es alguien en el que confía Zack Snyder y como no si ella también ha estado apoyando Tejario dejando dejando varias novedades interesantes una entrevista en la que el cineasta se mostró tranquilo incluso a pesar de la gran filtración es lo que les decía fue en el mismo tiempo esta entrevista que la filtración que se ha producido la película por el aparente error de la plataforma HBO Max pues ya vimos un poco de eso que yo pienso que esto no fue un error ni de pedo esto obviamente fue algo que se hizo a propósito para frenar el éxito de la Zack Snyder Justice League pero este éxito pues ya no se va a poder frenar ya para bien o para mal de la gente que está en Warner este éxito ya no se va a poder frenar no lo va a frenar absolutamente nada y seguir intentando hacer cosas creo que podría terminar dañando a la plataforma más que a la Zack Snyder Justice League porque la Zack Snyder Justice League incluso la vas a poder ver sin tener a HBO Max así que deben de cuidar Warner que es lo que hace con este tema el tema central de la entrevista es una guía de cómo ver la película hasta el punto de decirnos cuándo nos aconseja hacer un parón aunque evidentemente se tocaron otros aspectos y ahí fue cuando se reveló que hay una parte séptima que hasta ahora no habían anunciado y a continuación el resumen tras la parte 4 habrá un parón cuando la película se proyecte en cines IMAX que esperemos que lo haga Zack Snyder está muy confiado en eso parece que Warner eso le prometió porque Zack Snyder habla confiadísimo en eso así que parece que Warner le prometió que se iba a poder ver la película en el cine ojalá suena complicado suena complicadito porque el cine ahorita está muy mal ahorita el cine está cerrado la mayoría de cines no hay yo veo que los cines hacen intentos e intentos porque la gente regrese a los cines y que no funciona traen películas viejas y todo yo creo que realmente lo que necesita el cine es películas nuevas de manera asidua cada semana cada semana películas grandes y es que eso creo que ya no va a pasar ya no va a pasar así que esperemos y si se puede ver en el cine esta película esperemos que si se puede ver en el cine en IMAX como fue diseñada sería algo espectacular en el formato digital no lo habrá porque lo podemos pausar cuando queramos tiene lógica aconseja hacer el parón pues hay pues hay lo que el mismo define como un big break o sea un punto un gran freno un punto medio y recomienda causarlo justo cuando veamos que empieza la parte 5 yo no sé cómo va a estar dividido esto de las partes serán solo escenas te aparecerán el título parte 5 o cómo yo voy a saber la parte 5 porque se habla de que HBO Max podría tener una línea de tiempo que los divida así como YouTube también le hace a veces no sé si han visto videos que están seccionados que tú puedes irte a sobre todo pasa con videos de tutoriales tú puedes adelantar el video a tal parte y ahí te sale el título yo creo que HBO Max va a ser algo así pero no va a estar solo en HBO Max la película será esta una guía para HBO Max o en todo lo que compremos digital tendrá este formato no sé cómo va a ocurrir eso la verdad incluso comenta que con este parón podríamos dividir toda la película en dos sesiones por ejemplo dos noches hasta la parte 4 y luego lo que queda de la película igualmente dice que podemos hacer un pequeño parón tras la parte 2 para recargar snacks y demás pues la parte 3 va en una dirección diferente a nivel narrativo ok aquí ya nos está hablando una visión diferente a nivel narrativo será que lo de pesadilla viene más tiempo o sea creo que todos estamos pensando que la pesadilla es lo último pero si te estoy diciendo que va a haber un gran freno y que la película cambia cuestión narrativa no sé si se refiere a la resurrección de Superman o que lo de Steppenwolf se soluciona como a la mitad de la película podría ser eso también que lo de Steppenwolf se solucione a la mitad de la película pues no sé sería extraño pero a mí me gustaría a mí me gustaría ver mucho de Darkseid la verdad no sé qué no sé qué dicen ustedes chat a qué creen que se refieran con ese cambio a nivel narrativo tras la parte 2 y son 7 partes lo de pesadilla debe ser el capítulo 7 pero por qué dice el cambio narrativo a qué se estará refiriendo yo creo que podría ser eso ¿no? lo de Darkseid ¿o qué opinan ustedes chat? yo creo que podría ser lo de Darkseid porque un cambio a nivel narrativo no es que resucite Superman es por la escena del pasado sí ¿no? puede ser por escena del pasado sería más bien por lo de Nightmare ¿no? bueno seguir leyendo a nivel de duraciones ha revelado que parte 1 30 minutos imagino que esos 30 minutos son la mayoría de cosas van a ser similares a las que hemos visto ¿no? porque imagino que es este Bruce Wayne reclutando así que aquí no creo que haya bastantes cambios parte 3 y 4 tiene una duración total de una hora 15 minutos aproximadamente ya para esto ya la película es totalmente distinta ¿no? para cuando terminemos la parte 4 llevaremos unas 2 horas y 21 minutos de la película en la parte 4 wow ¿eh? wow 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 van a pasar bastantes cosas ¿eh? está dividido por muchos arcos por diferencia podríamos sacar que la parte 2 tiene una duración de 36 minutos pero él dice en el video que la parte 1 y la parte 2 duran en total una hora en definitiva son tiempos aproximados pues si son tiempos aproximados ¿no? aunque si lo dice Zack Snyder no me extrañaría que fuera realmente así ¿no? de manera sorprendente anuncia que habrá una séptima parte que es la de los dos este padres que tendrá unos 20 minutos de duración y 10 minutos de créditos después primero dice que 25 minutos pero él mismo se corrige será más bien un gran epílogo pero tendrá también escenas de acción recordemos bueno 25 minutotes del epílogo eso es muchísimo chat eso es muchísimo para para un epílogo o sea yo pensé que iba a ser algo así como que él pasa al final y hay una pequeña escena tipo como las escenas post créditos que hace Marvel obviamente más extendida obviamente no no iba a durar tan tan poquito como una escena post créditos pero pero es demasiado ¿eh? ¿cuánto duró la pesadilla en Batman Superman? ¿cinco minutos? cinco minutos ¿no? duró la pesadilla de Batman Superman y vimos un chorro de cosas vimos a este el ejército que tenía Superman vimos a la gente que estaba con lo de la criptonita quien lo engañó vimos los parademonios Superman lo mata ¿y qué son? ¿cinco minutos? algo así ¿no? ¿veinticinco minutos? uff es prácticamente ¿cuánto duró el primer capítulo de WandaVision? más o menos ¿no? o sea es como si fuera un capítulo total de una serie es muchísimo es casi precuela a Justice League 2 por decir algo ¿no? o sea por decir algo pues obviamente la primera parte es precuela ¿no? pero si me entienden o sea es un es como si filmó o extrayera una parte de de la secuela ¿no? es es increíble es mucho tiempo es mucho tiempo ahí vamos a ver a Darkseid un montón ¿eh? nada más de eso no hemos visto mucho nada más con eso ya es una película nueva porque agrégale a cualquier película 25 minutos y que no tenga que ver con la narrativa de la película porque esto ya no va a tener que ver tanto con Steppenwolf y resucitar a Superman y juntar a la liga esto ya es otra cosa del futuro así que fueron 4 minutos en Batman y Superman pues imagínate imagínate si en Batman y Superman fueron 4 minutos la pesadilla durará 5 minutos también el epílogo es lo que dura 25 bueno el epílogo es la pesadilla o sea yo entiendo lo que tú te refieres yo creo que lo que dura 5 minutos es el Joker y Batman ¿no? que es lo que filmó nuevo creo que por epílogo epílogo si podría incluir partes que no fueran Nightmare en el epílogo pero si en la secuela ya había dicho Snyder que nos vamos a ir directo a Nightmare pues imagínense imagínense es mucho que genial ¿no? que genial poder tener esto y ya estamos a nada repito y bueno aquí están otra de los títulos ¿no? no cuentes con ello Batman que imagino que está reclutando ahí a la liga la era de los héroes este la madre amada el hijo amado cambio de máquinas todos los caballos del rey y algo más oscuro ¿no? todas estas frases se han dicho incluso en trailers y en películas pasadas y que bueno a esta tendríamos que agregar la parte 7 que es espectacular a ver vamos a ver dijo que en la parte 2 la parte 2 recargaron pues la parte 3 va a tener una dirección diferente la parte 2 se llama era de los héroes que creo que aquí es que bueno puede que nadie se esté refiriendo a que las dos primeras partes son de reclutar a la liga ¿no? porque que vuelve en la era de los héroes y este madre amada hijo amado es ya resucitó Superman para ese entonces entonces la película cambia porque la parte 1 y la parte 2 es la liga sin Superman la parte 3 y parte 4 sería este la liga con Superman y lo que hace Cyborg ¿no? el cambio de máquina que se necesita para las cajas madre la parte 5 todos los caballos del rey a mi me sonaría como la batalla final de Steppenwolf y Darkseid mandando como sus caballos más fuertes ¿no? y la parte 6 que es algo más oscuro aquí tiene que estar Darkseid de a huevo o sea esto que algo más oscuro tiene que estar Darkseid de a huevo pero creo que esto es Darkseid en la línea actual la parte 6 después de que Steppenwolf falle quizás Darkseid aparece y le corta la cabeza lo mata o algo así bueno supuestamente lo mata Wonder Woman ¿no? pero el caso es que Darkseid llegue cabreado ¿no? por haber perdido porque todavía faltan unas cosas por pasar pero aquí va a llegar Darkseid y un poco la liga va a estar ya haciendo su vida ya contenta y ahí toda reunida y la parte 7 que es la de Nightmare ¿cómo creen que ocurra esa transición? o sea después de de ganar ¿cómo creen que ocurra esa transición? porque pues la liga va a ganar va a estar bien y de repente va a venir el Nightmare ¿cómo creen que ocurra eso? ¿será así este de corte? o algo pasa con Batman que otra vez regresa al Nightmare a ver a ver 1 Batman unen el equipo 2 los héroes se unen 3 pesadillas de arco de Superman 4 capítulo enfocado a Superman 5 primera pelea 6 final de la pelea 7 conclusión si puede haber dos peleas con Steppenwolf bueno la era de los héroes tiene esa pelea de Steppenwolf con con todas las amazonas y atlantianos ¿no? que es esa pelea brutal que hemos visto este al menos una parte donde hace pedazos a una amazona ¿no? es eso ya viste las figuras vi la de la de Darkseid Top Batman vi la de Darkseid que por cierto está muy buena está muy buena me recuerda mucho a la serie animada me recuerda mucho a la serie animada a nivel personal Snyder ha explicado que la parte 3 es uno de sus favoritos también dice que le gusta la parte 6 y el epílogo ya toda la película la parte 3 es la de Superman sí que pues es la resurrección de Superman es que Snyder su favorito es Superman es un niño es el que él reinició y es la trilogía que él quería así que lo entiendo en ese sentido pero ahí va a ser un Superman que va a ir por su traje y todo esto ¿no? la parte 6 pues ya sería la de Darkseid y el epílogo quizá veamos a la liga este compartir contra Steppenwolf y vencerlo pero llega Darkseid y Condesa de todo Superman caiga ante la ecuación anti-vida y de ahí nos den un salto de tiempo ¿no? al Nightmare porque Flash tiene que viajar en el tiempo así que es una pesadilla pero es un momento real porque Flash viaja en el tiempo así que yo creo que Darkseid después de que ganaron puede este someter a Superman y ya nos den en ese futuro apocalíptico donde incluso Joker y y Deathstroke se le unen ¿no? Nightmare dice que él escribió los títulos de los capítulos en 2017 aclara que todos esos 12 grandes storyboards que él escribió y Jim Lee ilustró de todo el plan que bueno los que se habían filtrado ¿no? fueron escritos antes del estreno de Batman v Superman es lo que él hablaba ¿no? cuando habló en la Snyder Con habló de cosas que él escribió en 2017 pero que aunque regresara Warner no iba a continuar exactamente como él les escribió en ese entonces así que por eso él no los considera spoilers como tal pues la historia evolucionó mucho desde entonces o sea la historia ha cambiado desde entonces evidentemente hay más storyboards no revelados y hay uno en particular que no se ha visto que sí es muy revelador de lo que veremos en la película de la Zack Snyder Justice League ¿qué será eso? ¿no? imagino que Superman malvado ¿no? porque la mayoría del público no sabe que lo de Nightmare va a ocurrir ¿no? y lo de la ecuación antivida así que sería por eso ¿por qué flacar tiempo en el trailer? pues yo creo que por eso porque Superman cae es que no sé si decir tanta cosa porque podría hacer spoilers ¿no? pues de cosas que ya se han se han visto pero Superman cae y por eso tiene que regresar ¿no? eso no es spoiler porque en Batman y Superman lo vemos ¿no? que aparece Flash y le dice que Lois es la clave a Bruce Wayne que tenía razón sobre él ¿no? refiriéndose a Superman un Superman que puede acabar con la humanidad y que lo va a hacer así que ese sería el problema tienes que hacer un video con Yondo o es uno de los que más ha luchado por el Snyder Cut pues aquí el problema sería él ¿no? yo encantado de hacer un un video con él la verdad con su equipo o quien sea yo estoy abierto a colaborar con cualquier canal realmente ¿no? claro si veo que mi participación podría ser este enriquecedora ¿no? si veo que es un canal que no que no va con mi temática o que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que él promueve y tal pues igual y no pero obviamente John yo estaría encantado pero yo soy un canal muy pequeño para ir con con John pero que pero para que somete a Superman ¿no debería estar la escena de la muerte de Lois? quizá Lois no muere realmente y quizá le pueda hacer creer este Darkseid o The Sad a a Superman que murió ¿no? podría ser supuestamente sí que iba a morir y que era culpa de Batman pero no sé si lo veamos en esta pero pierden contra Darkseid el tema es que no haya problemas con lo que quieren hacer con Flash y los viajes temporales y lo que muchos mostrarán de Flash o amigo juvenal Miranda no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra vas a ver que para la película de Flash Flash va a viajar por primera vez en el tiempo y todo esto yo estoy seguro de eso todo esto que va a ser Snyder con Flash no va a ser canon para su película eso estoy casi seguro porque bueno ya saben como es este Warner no creo que quiera hacer canon esto que haga Zack Snyder la verdad entonces Flash viajará dos veces en el tiempo en esta peli en esta peli no solo viajará una solo viajará una o no sé a cuáles te refieras Carlos cinco minutos dura la pesadilla ¿por qué Flash viaja en el tiempo en esta peli? bueno ya es lo que habíamos hablado el epílogo dura veinticinco minutos la pesadilla como tal cinco minutos ok pero el epílogo si es tiempo de Darkseid ¿no? o sea el epílogo es que epílogo es como para preparar la secuela ¿no? por eso yo entiendo que va a tener más de Nightmare aunque no sé igual ustedes ya vieron la filtración y me están diciendo porque ya saben ¿viste en el clip de Darkseid cuando este último le pone la mano en el hombro a Superman con el traje negro se ve genial y es muy what the fuck sí sí sino que está ahí agachado y le pone la mano pues es lo que les digo ¿no? Superman se va se va a volver poquito loco poquito loco Chris Rangel Chris Rangel tú eres de los que también está desde el principio ¿eh? no sé de cuándo estás en el canal pero también estás desde el principio ¿eh? saludotes Luis va a morir pero no creo que lo veamos en esta película sí sí es lo que yo digo Bad Cat a lo mejor vemos guiños a que murió porque ya saben que temporalmente puede estar poquito en el futuro algunas escenas pero que iba a morir iba a ser en una secuela en una secuela ¿no? es que la pesadilla es que con el tema con la pesadilla es que es es tiempo futuro ese es el tema con la pesadilla entonces por ejemplo en Batman mi Superman ya Superman estaba loco ya Superman estaba loco y todavía no hemos visto ni que resucite o sea eso es lo interesante de la pesadilla ¿no? que te da como guiños al futuro son como teasers al futuro ¿no? lo de la pesadilla parece Injustice pues sí es un poquito querer adaptar eso ¿no? saluda Colombia bro saludotes hasta Colombia Colombia por cierto que como me encanta el acento colombiano ¿eh? como me encanta sé que hay dos acentos pero la verdad es que yo los dos los amo quisiera hablar así saludos men mas kosfi uff ese nombre espero haberlo leído bien mas kosfi espero que Luis no muera al menos en el tiempo presente pues no creo que en el tiempo presente muera la verdad como les digo creo que eso va a ser algo de del futuro no creo que en el tiempo presente muera pero sí que podríamos estar este digamos un guiño de que ya murió como en Batman v Superman vemos la muerte de Batman pero Batman no muere por así decirlo no sé si me expliqué o nomás me estoy rebrujando bro tu canal es como el de John Don y eso me encanta te seguiré desde ahora bueno muchas gracias Daniel Chico por la comparación no me gusta este un poco que como que sea lo mismo no y no creo que sea tan igual en cuanto a que apoyamos al Zack Snyder y a Slick pues sí sí eso sí buenas noches buenas noches sin spoiler sí sin spoiler Jorge Benavides ¿de qué país eres? soy de México México lindo y querido soy de México orgullosamente ahora pues es esto ¿no? sí creo que la primera parte todo lo tenemos claro ¿no? hasta ya hemos visto la imagen donde está reclutando a este Aquaman la era de los héroes se va a ver la pelea de Steppenwolf con todos los demás y es que la liga ya se une tiene como dos significados esta es la resurrección de Superman esto es el arco del Cyborg que seguramente verá muchas escenas de Cyborg aquí esta podría ser la primera pelea y a Darkseid que por cierto ¿cuánto creen que veamos a The Sad? The Sad es muy interesante y creo que si va a caer ante la ecuación antivida Superman es necesario pero igual y él no sale de Apocalypse o creen que se venga y se quede aquí en la tierra puede ser puede ser imagina la película es tan grande que han sacado dos trailers un montón de teasers y todavía no sabemos qué carajos va a pasar sí fíjate muy acertado tu comentario Francis porque veo mucha gente que dice no, no ya nos contaron toda la película ya nos contaron toda la película no amigo claro que no nos han contado toda la película en primer lugar porque Snyder nunca cuenta toda la película eh mira que Batman el trailer de Batman v Superman tiene spoilers pero no sabíamos de la muerte y no sabíamos de prácticamente nada o sea si tuve los trailers de Batman v Superman a la película aún le queda un montón y y bueno ahora esta que dura muchísimo más pero si juntas todos los los trailers de los teasers que han salido aún las escenas que podrían repetirse y todo no creo que hagas una hora la verdad no creo que hagas una hora y van a ser escenas que no están completas que están cortadas que están editadas diferente para que parezca que es parte de una misma escena así que no eso eso no hay problema y eso yo lo aprendí con Aquaman ya ven que James Wan estuvo soltando muchas cosas y que estuvo soltando trailers con escenas extendidas y yo dije uff ya vamos a ver muchas cosas de Aquaman y cuando vimos la película todavía le quedaba un montón de cosas así que obviamente los directores planean los trailers como para que no arruinen ni resuman las películas así que esto va a tener muchas cosas simplemente con los títulos nos cuesta y hacemos teorías imaginar qué significa cada uno y qué representa cada uno imagínense eso así que no tengan problema por eso la película va a dar para mucho y yo creo que si la película la viéramos hoy en la noche y nos dijeran lo puedes volver a ver hasta el 18 de marzo el 18 de marzo y vamos a estar impacientes por volverla a ver así que en ese sentido no creo que haya ningún problema Adesat creo que dos minutos poquito más poquito menos me gustaría que saliera más Desat es muy muy interesante lo que puede hacer y si se pone a transformar para demonios y y a convertir a Superman pues la liga está jodidísima que yo creo que el Joker hace el papel de Desat a la inversa en que Desat pues va a convertir los para demonios este a lo mejor convierte a Superman y tal y ya ven que tiene algo como quirúrgico el Joker yo creo que él podría intentar regresar este los para demonios a una versión humana no sé si si se puede hacer eso igual ya estoy imaginando cosas pero yo creo que sí yo creo que sí incluso mató al soldado de Superman por eso trae esas insignias de policía ¿quién sería el malo en una Justice League 3? muy buena pregunta eh pues la verdad en la secuela sería Darkseid en la 3 es que creo que la secuela era como parte 2 y parte 3 no creo que todo el arco lo ocuparía Darkseid no estoy muy seguro de eso Mephisto va a salir Mephisto sería bueno ¿no? que lo sacaran acá en inglés es Granny Goodness pero me gusta más Abuela Bondad me gusta más Granny Goodness la verdad que también es un personaje interesante en Justice League 3 Darkseid todavía sí sí es que es es todo este arco ¿no? que quiten a Walter Hamada por supuesto van a ver van a ver nos falta tiempo vamos a conseguir todas las metas que se propuso el fandom de la Zack Snyder Justice League las vamos a conseguir pero falta tiempo oye Boleto ¿crees que haya repercusiones negativas por la filtración de HBO Max? no porque el público masivo el público que hace grande esta taquilla o estas suscripciones no la vio y la gente que estamos pendiente y siguiendo tampoco la vimos y ni la queremos ver así que creo que no afectó creo que no afectó si hubiera durado más tiempo si lo hubiera filtrado en Reddit o otras cosas así a lo mejor si puede haber afectado más porque la podrías conseguir pero si fue así en HBO Max al final no creo que haya afectado tanto ya sé que hay gente despoileada así que sí afecta pero ese día va a estar difícil salvarse de los spoilers pero no creo que afecte tanto la verdad Brainiac para Justice League 3 uff sería genial Brainiac no es mi villano favorito de Superman pero tengo muchas ganas de verlo muchas 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 ganas de verlo desde que vi que Avengers sacó a Ultron dije tienen que sacar a Brainiac tienen que sacar a Brainiac pero no no lo han sacado es un personaje muy interesante que podría ser una película genial y por supuesto él puede pelear con la Liga de la Justicia es un villano de Superman pero puede este pelear con la Liga de la Justicia escuché un rumor que Robin será interpretado por el hijo de Zack Snyder que tan cierto crees que sea esto yo no creo que Robin salga aquí no creo que Robin salga aquí quizá en una secuela o algún spin-off del Joker podría salir pero no creo es Studios Love from India desde la India fíjense fíjense que internacionales andamos bueno eso es lo de Darkseid ajá nosotros hablando de la Just League 3 y no sabemos si saldrá la 2 si va a salir si va a salir si va a salir esa es la motivación si va a salir y ah pues de hecho ya sabemos quienes son los villanos de la Just League 2 y la 3 Walter Hamada y el Toby Emeridge esos son en Just League 2 primero tenemos que echar a Walter Hamada y en Just League 3 a Toby Emeridge ya sabemos si si así que ya Flash regresó en el tiempo para sacar el Snyder Cut Brainy creo que estaría bueno para Man of Steel 2 contando la historia de inicio de Injustice 2 como cara escapa a la tierra sería bueno poder adaptar eso de Injustice porque bueno ya toma parte Nightmare de Injustice ¿no? sería bueno aunque otra vez ver a Superman malo y loca al final según el equipo no sé ¿creen que adapten a Pocolis War para la parte 3? sería bueno pero no creo sobre todo porque tiene muchas similitudes con Endgame y no sé no creo saludos desde el Hex boletos saludotes hasta allá ¿cómo le pondrías al hashtag de Injustice League 2? pues yo no haría un hashtag para Injustice League 2 o sea yo creo que el restore de Snyderverse sirve mucho porque es Injustice League 2 3 e incluye hasta spin-off incluye hasta spin-off si quieren hacer una película del Joker de Leto si quieren hacer el Batman el Deathstroke todo se incluiría en el restore así que Release Snyder Cut 2 bueno técnicamente no sería Snyder Cut no porque la tendríamos desde el principio cuando salga el Snyder Cut ahora hay que chingarle a Warner para la Injustice League 2 eso va a pasar eso va a pasar así que Mephisto anda suelto mucho mucho Mephisto mucho Mephisto creen que salga en la de Falcon ustedes creen no salió en WandaVision y que termine saliendo en Falcon hola soy Channo crees que el detective marciano tenga más protagonismo pues él dijo que tenía poco protagonismo pero que el que tenía era importante o sea que la participación que tenía iba a ser importante aunque fuera un poco el protagónico que iba a tener así que pues está bien ¿no? genial 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 la liga del 2017 no es canon y lo dijo Patty Jenkins sí pero hoy Snyder dijo que lo que ven canon Warner es la del 2017 y Patty Jenkins tampoco hizo canon lo de Snyder ahí está Wonder Woman van volando y que no mata así que Patty Jenkins buena directora y todo pero creo que esas declaraciones eran más oportunistas la verdad porque todos le estaban tirando leña a a Joss Whedon y aprovechó ella también pero su película no tenía intenciones de conectar con el Snyderverse tampoco entonces si vas a decir que no es canon lo otro pero tampoco vas a ser canon lo de Snyder pues mejor no digas nada la verdad o di que vas a hacer tus cosas por tu lado no es por nada pero no ha salido en ningún capítulo y ya andan sacando teorías extrañísimas me refiero que te refiero me imagino que te refieres a la del Falcon ¿no? que dicen que va a hacer más teorías que WandaVision esperemos yo le voy a dar una oportunidad por supuesto y si Pattinson es una versión joven de Affleck y Gordon se cambió de color como Macri Jackson ahora no esperaba eh no esperaba este pensé que pensé que lo estabas diciendo en serio no esperaba eso Cinemorfo ¿cómo estás? ahí te vi anda movido el chat pero si te vi este si imagínense que sería genial ¿no? sería genial al parecer Walter Hamada hizo que movieran el final de Wonder Woman 84 si bueno no creo que lo hayan movido porque realmente eso lo escribió Jeff Jones así que Jeff Jones obviamente lo que quería era reiniciar todo esto ¿no? la teoría si es que bueno eso se llegó a decir ¿no? o sea yo sé que ahorita lo dice de broma porque dice lo de lo de Gordon que cambió de color como Michael Jackson ¿no? pero eso sí se llegó a decir que Pattinson podría ser una versión joven del Batman de Ben Affleck no sé si recuerdan cuando recién empezó todo esto ya hace bastante pero eso se llegó a decir Kevin Payaslian hola soy nuevo hola Kevin es que estoy ciego estoy ciego no veo bien en la pantalla así que voy a echar rápido sale Reverse Flash ok no pero sería épico yo creo que eso va a ser en en The Flash ¿no? que supuestamente iba a tener dos villanos pero dos villanos y tanto personaje yo no sé si si sea tan buena idea yo no sé si sea tan buena idea Shobrillo oye Pattinson es buen actor Pattinson es muy buen actor si si obviamente queremos a Ben Affleck o sea sale perdiendo Pattinson en ese en ese sentido pero queremos a Ben Affleck y bueno chicos yo creo que yo ya me despido ya duramos 53 minutos yo creo que estuvo bien leímos lo de las noticias de Zack Snyder leímos lo del capítulo y les agradecí y les sigo agradeciendo por seguirme por estar aquí miren la hora que es y los que estamos estamos que es este 78 creo 78 no sé me salen 500 números aquí pero es espectacular y muchas gracias muchas gracias por el crecimiento que hemos tenido en tan poco tiempo créanme que estoy planteando muchas cosas para el canal lo que pasa es que tengo la universidad salen un montón de noticias que hay que cubrir y por eso algunas se retrasan pero este genial vamos a seguir este haciendo muchas cosas también tengo planes pero esos planes este requieren que podamos salir mejor y tal porque ya ven con esto de la pandemia y ciertos eventos que no se pueden hacer pero que este quisiera quisiera hacerlos eh Snyder hazme un hijo y se da bien pisar Snyder la verdad es que ya está grande pero hace ejercicio eh hace ejercicio eh directo 10 de 10 muchas gracias Gerardo que buenos directos muchas gracias te lo mereces muchas gracias cinemorfo no pero lo que les decía Snyder o sea hace ejercicio y tal es galancillo no sé si vieron las fotos de Josh Whedon cuando era joven y de Zack Snyder cuando era joven que ahí se ve la diferencia me gustaron esas fotos me encantaron la verdad si está bien físicamente la verdad es que si anda tumbando a Darkseid si anda tumbando a Darkseid realmente si tuvieras que casarte con cualquier miembro del elenco incluyendo el director y la decisión se tomara mediante un sorteo sales ganando siempre yo creo que sales ganando si te toca Galgados Chizomomua Henry Cavill Zack Snyder sales ganando así que sueñen con la pesadilla dice no sé una pesadilla en el que estemos buscando la vacuna y Zack joven es Jesús por eso ahí su su inspiración ¿no? sus referencias es decir imagínense un futuro pesadilla donde Flash nos está advirtiendo de que evitemos que el chino ese se coma el murciélago sería genial ¿no? para tener nuestra vida normal su cara fue tallada por los mismísimos ángeles así es así es la verdad si sabe dirigir ese cabrón de Snyder me toque con quien me toque me caso sí sí lo que digo o sea ganas ¿no? no hay forma de perder en ese sorteo bueno bueno ahora sí muchas gracias y adiós y nos vemos mañana mañana va a haber videito como siempre hay hay videos este diarios así que adiós vamos a ver vamos a ver